Mira, Samosa. Samosa. Tenemos que conseguir una Samosa. No tenemos dinero. No tenemos dinero porque nos lo prohíben. Nos hacéis el favor de dar una Samosa. Una Samosa, por favor. Una solo. Una solo. Muchas gracias. Gracias. Me voy a... Me voy a... Me voy a... A veces cero. Esperantes a viajeros. Pronto conoceréis el resultado de vuestros esfuerzos. Acudid al único templo de Madrid donde podréis cruzaros con un faraón. Aquí, a la derecha. Más a la derecha. Vale, gracias. Somos de un programa de televisión y para que nos cojan necesitamos la salsa garisa. ¿Nos puede regalar una, por favor? Vale. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Qué hambre que tengo. Ya estamos. Ya estamos. Ya estamos. Mira allí. Pero es que no podéis pasar si no estás acreditado. No. Tengo que preguntar a la Junta de Prensa. Uf, lo que hago. Todo. ¿Dónde es? Más picante pueden comerse seguramente en el Perú. Más picante puede comerse seguramente en India. No, yo solo estaré en el hindú. Claro, lo que le estoy diciendo. Es que le... 51. ¿Dónde? Dímelo. Es que eso le he dicho. Vámonos a un hindú. Con... Apunta. ¿Dónde está? Francisco Silvela. ¿Qué es el trabajo del propio? Sí, aquí el trabajo del niño. Pero no debería picarte, ¿eh? Espérate, espérate que... Está empezando a sufrirme el colon. Hola, muy buena. ¿Pimientos del padrón tenéis? Sí. Bien. Nos podrían dar, por favor, dos. Por favor, dos pimientos. Y os dejamos en paz. Ya que tenemos unos pimientos, tenemos unas cervecitas. Va por ustedes, muchas gracias. Gracias. Joder. Es como chupar el suelo. ¡Me va con seguida! ¡Me va con seguida! ¡Nos va a la barriga! Apirantes a viajeros, pronto conoceréis el resultado de vuestros esfuerzos. Acudir al único templo en Madrid donde podréis cruzaros con un faraón. El templo de... El templo de... Vale, vale. ¿El Museo de Cera? No, el templo. Acudir al único templo en Madrid donde podréis cruzaros con un faraón. La gente no va a saber así si va a tener un ejercicio. ¿Y qué queréis hacer ahora? Pues buscar un taxi parado. ¿Un taxi? ¿Te habéis visto un taxi? No, pues eso. ¿Qué coño va a estar aquí? ¿Vas a estar buscando un taxi parado? ¿Dónde? ¿Dónde vas a buscar un taxi? Yo estoy flipando. ¿Buscamos un taxi? ¿Preguntamos a la gente y buscamos un taxi? ¿No vamos a buscar un taxi? Si no ves un taxi, ¿qué vas a hacer? Perdóname, perdóname, agente. ¿Me puede decir algún... Un templo en Madrid donde me pueda cruzar con un faraón? El templo de Bot. ¿Dónde está? El templo de Bot está ahí. En España, aquí a la izquierda del parque. En el parque, a la izquierda. Lo verás arriba, es un templo ejército. Vale, gracias. Gracias. Un templo de Madrid con un faraón. Un templo egipcio. Egipcio, pero... Eh, joder. Madrid. Un templo egipcio. No conozco nada. ¿Dónde podría hacer eso? Desde el templo de Bot. Al final vamos sin de tiempo, yo creo, ¿eh? A la hora de poner en España. Vámonos. Con un templo, venga. Venga.